Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana les contamos la historia de las libres de los diputados en la Asamblea Nacional en el año 2006. Veamos este reportaje de Camilo de Castro publicado en 2007 que ahonda sobre esta cuestionada práctica de la clase política. Las libres resucitaron en diciembre del año pasado en una de las últimas sesiones de la Asamblea Nacional. En una insólita despedida, los diputados salientes se autorrecetaron dos libres por cabeza. El pretexto era la aprobación de la ley orgánica de la Asamblea Nacional y al amparo de esta, los diputados revivieron una disposición legal que les permite importar vehículos de lujo sin pagar impuestos. La maniobra se ejecutó a última hora sin ni siquiera hacer mención de la palabra exoneración. El último capítulo de la ley orgánica dice, restablezcas el derecho contenido en el número 8 del artículo 30 capítulo 16 de la ley número 257 publicada en la Gaceta Diario Oficial número 106 del 6 de junio de 1997. Rudy Gutiérrez fue director de aduanas durante la administración de Enrique Bolaños. Según Gutiérrez, los diputados obviaron la reforma a la ley tributaria aprobada en el 2002 para revivir una disposición legal establecida por el gobierno de Arnoldo Alemán. Ellos saltaron al pasado, regresaron más bien, obviando dos leyes, la cual la última, la ley de guía fiscal, había derogado todos los derechos de los diputados. Días antes de la toma de posesión, varios diputados solicitaron permiso para hacer uso de sus libres, entre ellos el reo y expresidente Arnoldo Alemán y su hija María Dolores Alemán. Sin embargo, el gobierno de Bolaños se rehusó a aprobarlas. Para poder dar una exoneración a un diputado, habría que ver si a los diputados que ya se le habían dado se les iba a volver a dar. Y a los que ya estaban saliendo, si se les iba a dar porque habían concluido su periodo legislativo. Entonces eso no se sabía. Al asumir el gobierno de Ortega, el nuevo director de la DGA, Eddie Medrano, anunció que el gobierno cumpliría con la ley orgánica de la Asamblea Nacional. A juzgar por los vehículos del año estacionados afuera de la Asamblea Nacional, un buen número de diputados está estrenando carro. El experto en materia fiscal, Julio Francisco Báez, condena la decisión del gobierno del presidente Ortega. Es este gobierno el que otorga en virtud de la ley 606 las libres de los diputados. Dicho de otra manera, las libres que otorgaba de hecho Somoza, que otorgó de derecho alemán, volvió a restablecerlas de hecho este gobierno. Báez asegura que las libres son ilegales porque los legisladores no aprobaron un reglamento para normar la entrega de las exoneraciones. No restablecieron el reglamento que estaba derogado, de tal manera que las normas administrativas y técnicas básicas para evitar el mercado de las libres no se estableció. Cada diputado puede importar dos vehículos, sin límite de precio, sin pagar impuestos. Es un privilegio aún mayor que el que gozaban en la época de Arnoldo Alemán. Una minoría de diputados se pronunció públicamente en contra de las libres en enero, en la hora de vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, calificó de inmorales a sus colegas en la Asamblea Nacional. En la legislatura actual, los jefes de bancada no definen una posición clara sobre el asunto. Se tomó la decisión que era con toda libertad el que quisiera. No hemos tomado como bancada una decisión de uso o no uso al respecto de estar libre. La información que yo tengo es que ninguno de los diputados ha hecho uso de la misma. No hemos hablado del tema, ya te dije que nosotros estamos interesados más bien en leyes importantes como es el vaso de leche, la merienda escolar, la banca de fomento que estamos trabajando ahora. Las libres de los diputados significan un costo millonario para el Estado. Entre los diputados propietarios, suplentes y diputados al Parlamento Centroamericano, se emiten 316 libres por un periodo de cinco años. Según los vendedores de carros, los diputados compran los vehículos más caros, Mercedes-Benz, camionetas Prado y Land Rovers. Algunos expertos calculan que esto le podría costar al Estado alrededor de 90 millones de Córdobas en impuestos no percibidos. Nosotros hacemos la suma sencilla de 92 diputados dos veces en su periodo, son 184 por los diputados propietarios, más 92 suplentes, más 20 del Parlacén propietarios, más 20 del Parlacén suplentes. Se nos están haciendo 300 exoneraciones que suman, cálculos preliminares de la aduana antes de entregar el gobierno a Bolaño, entre 80 y 90 millones de Córdoba. Eso es inconstitucional, es ilegal, es inmoral. Más allá del costo que representa para el país, una investigación de esta semana revela que algunos diputados se dedican a hacer negocios particulares traficando con las libres. Entre los vendedores de carros es un secreto a voces que algunos diputados han vendido sus libres en cifras que oscilan entre 6.000 y 10.000 dólares. En la Asamblea Nacional también existe conocimiento de esta práctica. Las libres son de los diputados, ¿verdad? Para uso de sus vehículos, o sea, para comprar vehículos de trabajo. Sin embargo, siempre se ha dado, esto no es algo nuevo que algún diputado no las usa y le permite a alguien comprar, eso es lo que yo he oído, ¿verdad? Sin embargo, me parece que la Asamblea debería de ver esto con mayor detalle, porque no es ese el propósito de la libre, no es para hacer un negocio. Aquí hubieron casos en donde se conocía que gente que no tenía ninguna capacidad económica, de repente supuestamente había comprado un vehículo muy caro, por ejemplo, digamos, una Toyota Lexus, que vale 60.000 dólares, y cómo se explicaba eso, no había forma de explicarlo, más que diciendo que había vendido su libre, que el vehículo salía a su nombre, porque la libre era de él, pero que realmente el vehículo era de otra persona, y que posteriormente se hacía una operación de compra-venta. El director de Asuntos Jurídicos de la DGA, Adán Barías, explica los pasos que deben seguirse para hacer uso de las libres. El procedimiento es una solicitud ante el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda le otorga la exoneración, se transmite a la aduana, y el departamento de exoneración que hay en la aduana hace el papeleo y lo dirige a la aduana correspondiente donde va a introducirse el vehículo. Ese es el procedimiento legal, pero algunos diputados han creado su propio mercado para venderlas libres. El mecanismo funciona así. Una vez que se obtiene el visto bueno de la DGA, el diputado le entrega el vehículo al comprador real y le otorga derecho de uso del carro a través de un poder generalísimo, elaborado por un abogado de confianza. El abogado de aduanas asegura que utilizar la libre para un fin que no está estipulado en la ley, constituye un delito. Está claramente estipulado que no se puede celebrar contratos de ninguna naturaleza en relación a vehículos que fueron introducidos con libre introducción. No pueden ser vendidos, cedidos, grabados, ninguna operación, ningún contrato sobre ese vehículo. Quien lo haga, incurre en el delito de defraudación o de contrabando. Y si se descubre esa operación, la aduana tiene el deber de incautar ese vehículo. No obstante, la realidad es que resulta imposible darle seguimiento a estos casos porque la figura del poder generalísimo es legal. Si hay alguien que tiene un poder generalísimo sobre un vehículo, tenemos que respetarlo. No tenemos la facultad, no la facultad, la capacidad de poder penetrar más allá de lo que vemos. No sabemos si en realidad fue producto de la venta de una libre o de una negociación de una libre. Lo ignoramos. El experto en asuntos fiscales, Julio Francisco Báez, tiene otro punto de vista. Cuando esa simulación no perjudica a terceros, es enocua. No importa. Pero cuando yo estoy diciendo que es mío para no pagar impuesto y que lo use otro o se lo vendí a otro para cambiar el impuesto, esa simulación perjudica a terceros. No es suficiente decir, sigue siendo mío, no es suficiente. La simulación está perjudicada a terceros y el tercero aquí es el sujeto más importante de la sociedad que es quien nos represente el Estado. Según Báez, la Procuraduría debería intervenir para defender el patrimonio del Estado y advierte que los involucrados podrían enfrentar penas de prisión por defraudación. Los autores tienen presión de tres a seis años. Los cómplices presión de dos a cuatro años. En el caso de la defraudación aduanera, en el caso de la defraudación tributaria, estamos hablando de uno a tres años. Ante los indicios de que existe un mercado de libres, algunos diputados reconocen que hay que tomar medidas para normal el uso de las libres. Otros insisten que cada diputado es responsable de sus acciones. Debería regularse, por ejemplo, que a lo mejor no sea vehículo de lujo, sino que de trabajo, que sea una sola libre y no dos libres, y otra después de salir, eso es locura. Lo que sí se podría promover, y sería interesante verlo, pero hemos estado enfocados en otro tema, es que la ley se vuelva a cambiar para que se establezca un monto, y entonces ese es el que se debería reglamentar. Yo soy responsable de mi propio acto, yo no puedo decir si las venden o no las venden, y si las venden, pues esa es responsabilidad de ellos, habría que preguntarle a los diputados. Yo personalmente no las vendo, incluso la del año pasado yo no hice uso de esa libre. Entonces no me gusta, no entraría en una situación de investigador de los diputados. Julio Francisco Báez tiene una propuesta más radical y demanda la eliminación de las libres, aplaudiendo a los diputados que han manifestado su rechazo a esta prebenda. Un diputado del Parlacén, don Fabio Gadea Mantía dijo, yo ganó lo suficiente como diputado del Parlacén. Agustín Jerquín Ganaya, diputado por la Convergencia del Frente Sandinista, renunció públicamente y fustigó cuando eso se estaba discutiendo en la Asamblea. Creo que en la próxima reforma tributaria que se está preparando, y se va a hacer pública en las próximas semanas por el gobierno, debemos de corregir esta situación. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.